Desde hace décadas los programas paranormales siempre han tenido cierta popularidad y audiencia creyente a estos temas. Que se han vuelto tan populares en muchos países del mundo y en mi bello país, México, no es la excepción. Sin embargo, como la mayoría de los programas de televisión mexicanos, algo tienen que por más evidencias que nos muestren, estos nos resultan muy poco creíbles o hasta nos llegan a dar risa. Y digo, no es justo para mis suscriptores de otros países y mis suscriptores más jóvenes que se queden sin la dicha de conocer estos programas y reírse. Es por eso que en este video veremos algunos de los casos más ridículo, más impresionantes que han pasado por la televisión mexicana parte 2. Porque ya había hecho uno, no te olvides de ir a verlo. Y ojo, el hecho de que me burle de estos programas no quiere decir que a ti, si tal vez te gustan, o a ti que tal vez creas en algunos de los casos que voy a mencionar, te hago una persona inferior a mí o estúpida en ningún sentido. Solo me burlo del programa, de cómo se tomaban tan en serio cosas que evidentemente para mí son ridículas. Así que por favor no te ofendas porque esa no es mi intención. Ok, entonces la dinámica del video va a ser un poco distinta a la anterior. En la primera parte hablé de ciertas criaturas como el chupacabras o los duendes, y a continuación ponía los videos de los casos. En este video va a ser distinto. Voy a hablarles específicamente de tres programas o personas en particular muy famosas en México por su... ... trayectoria. Sí, digámosle así. Pero primero vamos a ver un programa extraordinario que también merece su mención. Extranormal. Extranormal es un programa de TV Azteca emitido desde hace más de 11 años. ¡11 años! ¡11 años y 11 temporadas! O sea, que la gente... La gente sí lo sigue viendo porque, digo, si no, ¿por qué lo siguen emitiendo? De veras, la gente que ve este programa está pero bien... Bueno, vamos con el primer caso. Dije que no iba a insultar a nadie y ahí me ves. Un lugar que de por sí ya se ve tétrico, tenebroso por todo lo que tenemos. Hace muchísimo frío. ¿Ya viste cómo está cayendo esa neblina? ¿Cómo se ve como neblina que está aquí cayendo frente a nosotros? De una manera muy extraña. ¿Le alcanzan a ver las cámaras aquí, Rambo? ¿Alguien vio algo? Porque igual me hacen falta mis lentes. Un segundo. ¿Está aquí cayendo frente a nosotros? De una manera muy extraña. ¿Le alcanzan a ver las cámaras aquí? Ah, no. En esa parte de atrás se ve su cabello, su rostro, mucha tristeza, mucho dolor. Casi puedo percibir que es como el rostro de una mujer niña. Ok, eso sí se ve tétrico. Puede que ellos lo hayan puesto o puede que ahí estuviera. En esta parte de aquí vamos a encontrar... ¿Viste esa sombra? Sí, sí, sí. Allá atrás, atrás en el cuarto. Al fondo. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? Guau, no. Pues sí, hay que tener unos nervios de acero y una vista súper cabrona para notarlo y anunciarlo casi de calmado. Considerando que la luz no había hasta que ellos entraron. Mucho luto, mucha destrucción. Ahora nos muestran. Soy un trancazo. Qué curioso que hace rato nervios de acero y ahorita así... ¡Ay! Qué curioso, ¿no? Se está desmoronando. Hemos tenido un día lluvioso. A ver, ¿qué pasó ahí? Hemos tenido un día lluvioso. ¿Hay alguien aquí? Manifiéste. Supongo que nadie de la producción puede golpear a lo lejos. Imagínate la cantidad de gente que murió aquí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué aterrador! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué fue eso? ¿Por qué siempre apuntan la cámara después de que aparece el ruido? Como que TV Azteca contrata a camarógrafos pésimos a propósito, ¿no? En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te pido, Espíritu, que te liberes y que te vayas a los pies de Cristo, el cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Y como siempre, para terminar, la vieja confiable música del exorcista. Viva México y viva extradormal. No es cierto. Vamos a ver otro caso rápidamente, a ver con qué otra tontería nos sorprenden. Ok, este caso se supone que es un exorcismo o que a una chica le hicieron brujería. Y repito, yo sé que muchos de ustedes creen en estas cosas, así que si me burlo no es contra ustedes o contra estas cosas. Me burlo contra el programa, contra la forma en la que lo graban, la música, cómo lo actúan y todo eso en general. Así que no te enojes conmigo, mejor enójate con extranormal. Y es prudente, digamos, que el equipo de extranormal que estamos aquí grabando presenciemos esto, ¿podemos hacerlo así nada más? Bueno, siempre hay que proteger a todas las personas, por ejemplo, te voy a hacer un ritual de protección para que estés muy bien protegido. A ver, en primer lugar, ¿sí se pueden grabar este tipo de cosas y pasarlas en la tele así nada más? Para poder presenciar la ceremonia de liberación, fue necesario que Adi nos realizara un ritual de protección que, según dijo, evitaría que las energías negativas intentaran romper nuestro campo áurico. También le hacen un ritual a la cámara, supongo, ¿no? Quiero que reces. Reza, por favor, un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra. No puedo. Tranquila, respira profundo, Diana. No puedes, ¿por qué se te olvidó? Se veras, pobre de tu maestro que te enseñó lo que sea donde les enseñan eso del Padre Nuestro, hay que estar bien decepcionado. Tranquila, tranquila. Te ves un mal chú, 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 te ves un mal chú. ¿Qué no se supone que tiene que ser un sacerdote el que haga esto y no una tipa cualquiera? Te ves un mal chú, te ves un mal chú, te ves un mal chú. Tirarse al suelo es como que la vieja confiable de las posiciones, ¿no? Diana, ¿cómo te sientes ahora? Muy bien. ¿Te sientes bien? Sí, soy un poco como confundida, mareada. ¿Te sientes más tranquila? Sí. Ah, no, pues sí, obviamente, se nota el cambio. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esto de extra normal, pero si quieren que en el próximo video hable más de otros casos de este programa, pues ya saben. Sí, comenten. Ahora vamos con el López Obrador de los fenómenos ovnis en México, Jaime Maussan, quien es un viejito investigador, quien tuvo sus épocas de fama con su programa Tercer Milenio por Televisa hace muchos años y que ahora es youtuber. De veras, si no me creen, chequenlo. ¿Qué les dije? Sin embargo, en este video solo pondré sus presentaciones en el programa de otro rollo, porque pues son las más graciosas. Primero, no sé si recuerdan el objeto extraterrestre que llevó al programa y que quería la NASA y que él se negó a dárselos, ¿eh? Está medio cabrón que la NASA lo haya querido y él se haya negado a dárselos, ¿no? El video. Vamos a correr el video. ¿Aperta? No, no creo, güey. Pero es anónimo, o sea, nadie se ha dado, nadie ha sido el responsable. Se ha atacado, se dice que puede ser hecho por una computadora, hay muchos testigos, hay muchos niños, hay mucha gente. Guau, no, pues sí, se nota el After Effects del tatillo. Esto es After Effects del tatillo. Manos largas, ojos rasgados, el color blanquizo, fluorescente, es lo mismo. Cuello muy largo, el cuello muy largo. ¿Qué se nos sale en la película de señales? ¿Recuerdan el caso de la bruja de Monterrey del video pasado? Pues resulta que Jaime Maussan sí se lo tomó en serio. La descripción que él hace es, dice, es una mujer con cara redonda, los ojos redondos muy grandes, sin párpados, tiene algo así como un gorro, un pico acá, tiene una especie como de falda, es una mujer. Porque falta de imágenes, los dibujos. Te traje esta foto, que te la presenté, donde se ve a este ser adelante, en el álamo, donde unos jóvenes en una fiesta casualmente, accidentalmente pudieron tomar esta imagen. ¿Qué es lo que estamos diciendo o suponiendo? ¿Otra vez el alien de señales? No nos olvidemos de la excelente publicidad de sus presentaciones en vivo al estilo Matrix. Aquí están las fechas. Luis, Teatro de la Paz, Monterrey, 22, 23, Lagos de Morena. Jaime Maussaneo. Pero obviamente, no hay que hacer enojar al hombre, o te lloverá la ira de los aliens. ¿Eh? Mucho cuidado. ¿Me deja hablar? ¿Aprendí algo? ¿Aprendí algo? ¿Me deja hablar? ¿Aprendí algo? ¿Me deja hablar? Sí, te dejo hablar. Gracias. ¿Me deja terminar? ¿Ahora no puedo hablar? No, porque no he terminado. Ok. Entonces, si usted dice... ¡Ay, qué grosero, Lagos! ¡Gárame! Y bueno ya, hasta aquí con Jaime Maussan. ¡Viva Jaime Maussan! ¡Y viva México! Y para esta tercera parte del video, ahora sí les dejo lo mejor para el final. El extraordinario biker y el cazafantasmas más grande de México y de todo el mundo, Carlos Trejo. Y fíjense, la historia de Carlos Trejo es bien curiosa. Según él de chiquito, le pasó algo paranormal en una casa llamada Cañitas. O la colonia se llamaba Cañitas, o el barrio, o la ciudad, o lo que sea. Algo que lo marcó tanto que de adulto se decidió a producir una película basada en su experiencia. Sin embargo, la película resultó ser... Vamos a llamarle una joya. Pero una joya de Tepito del cine mexicano. Tanto así que después sacó un programa de televisión igual de famoso en este país, en donde invitaba a celebridades de talla mundial. Acuérdense del video pasado de Niurka y Bobilarios. Sí, eso pasó. Así que no nos quedemos con las ganas y veamos más casos de este magnífico programa. Correla Jorge, porque yo oíte los videos y yo lo voy a correr después. Checa este testimonio y acompáñame a la investigación de Juguemos. Ok, vamos a ver el caso de un niño fantasma que quiere jugar. Tengo 16 años cuidando esta casa. Allá arriba teníamos escapularios y siempre se nos movían o veíamos siempre sombras. Como siempre, las amas de casa están confiables. Primo Eric, que tiene 3 años, me dijo que en uno de los cuartos dormían unos niños de colores y que no podían entrar ahí un día antes. Y yo no le hice caso. Y unos muchachos entraron ahí y desde ese momento se puso muy tenso el ambiente. Ok, ¿no creen que esa información es bastante específica para venir de un niño de 3 años de edad? Aquí te darás cuenta que cada uno de los muchachos buscó en cada uno de los rincones de la casa con todos los aparatos necesarios. Bueno, pues sí se nota que le invierten millones en la producción. El dinero es dinero. Ya pasó de moda eso. Quiero que escuches lo que sucedió y sobre todo que te pongas al pendiente. Porque el objeto que se mueve lo vamos a analizar juntos. La voz de una niña que dice y te invita a jugar. Vamos a ver otro caso. El misterio había que descifrarlo. Por cuestiones de que la gente sabía que iba a llegar, quise hacer la investigación en la noche. Ajá, obviamente los fans frustran la investigación, por eso lo hacen de noche. Sí, tiene sentido, ¿no? Durante varias noches montamos campamento, así como observación. Visión nocturna por cada uno de los cuartos. Las instrucciones eran muy claras. Están conscientes que las webcams de los 2000 tenían una calidad pésima, a no ser que seas Carlos Trejo. Porque si eres Carlos Trejo, te quedan grabando en 4K. Y a la hora de que empezamos a probuscar con estos aparatos, eran las varillas. Para quitar todo lo que pudiera ser lógico y científico. Antes de irnos a determinar el fenómeno paranormal. Por supuesto que la vas a quitar. Digo, en este programa no hay espacio para lo lógico y lo científico. Rompiendo las leyes de seguridad, recibe este tremendo golpe en la cara. ¡Golpe en la cara! ¡Golpe en la cara! ¿Me recuerda la broma de Jackass y el guante gigante, se acuerdan? Luego más adelante encuentran una psicofonía que... Bueno, escúchenla. Mmm, qué conveniente que diga eso. Una voz de un hombre, aproximadamente entre 35 y 40 años de edad. ¡Oh, no, sí! Se nota la edad con la pura voz. Sí, obviamente no la puedo cambiar. Y finalmente, para terminar con el caso, hacen uso de la vieja confiable para hablar con demonios y fantasmas. La hueja. Y miren, este programa ya tiene más de 10 años que fue grabado. Y uno diría que la gente hace mucho tiempo, hace más de 10 años, era más ignorante y era más fácil creerse este tipo de cosas. Y que ahorita ya nadie se las cree. Pero, ¿qué creen? Carlos Trejo sigue vivo y sigue apareciendo en la tele. Solo que ya no aparecen programas de Televisa. Ahora cambió a una cadena de televisión mucho más creíble. No, no hablo de HBO, no hablo de Discovery Channel, no hablo de History Channel, ni de ninguna de esas cadenas chafas que en ahí les cree nada. Hablo de la respetadísima Multimedios. Nos quedamos con Carlos Trejo. En suspenso, el tema que dejamos. Dos casos. Que esta noche, Carlos Trejo presentará a todos ustedes. Como que enseguida te das cuenta que estás viendo Multimedios, ¿no? En la famosa casa de El Conjuro. Wow. Es una historia maravillosa, mira. Ahí con GPS, ya sabes, buscando, llegamos a Nueva York, de Nueva York hasta Boston, Massachusetts. Ah, qué curioso. Diez años después, ya aún conservó sus cámaras 4K. Y todavía usa Windows 95. Y bueno, todo eso, olvídense. Esto es algo de lo que van a ver en el Teatro Río este sábado. Ven, por eso Carlos Trejo es un tesoro nacional. Que viva Carlos Trejo. No. Y bueno, ya, fue mucho. Es demasiada tortura mental para mí andar buscando material de este por todo YouTube. Como pueden ver, es súper divertido burlarse de esto, pero no siempre. Solo una vez cada tres o cuatro meses al año, porque me duele la cabeza. Si a este video le va bien, y con eso me refiero, que si comentan mucho, tal vez a finales de año haga una tercera parte. Así que ya saben. Eso. Pero por favor les suplico que me digan cuáles eran esos reportajes y me pongan el link directo al reportaje. Porque para mí es muy difícil. Pierdo muchas neuronas buscando ese tipo de videos. De veras. Háganme el favor. Y de momento eso sería todo monstruófilos. Les doy como siempre muchísimas gracias por dedicarme unos cuantos minutitos de su atención. Si les gustó el video no se olviden de comentarlo y apoyándome de la manera en la que ustedes gusten. Como siempre no se olviden que yo soy Carlos Trejo. Y nos vemos en el próximo video. Mausanes. Adiós. Les dije mausanes. Dios. No, no le pongan dislike.